Bueno, un día muy complicado en cuanto al tiempo histórico, la verdad, en cuanto a la lluvia es un evento tremendo que está soltando a buena parte de la provincia de Buenos Aires, hoy temprano en la mañana el foco de atención estuvo en muchas localidades del norte de la provincia, Bragado fue uno de ellos, más de 90 milímetros en las últimas 24 horas, también en Chiricó, y Saladillo, Las Flores, Mercedes, Luján, toda la zona oeste de Gran Buenos Aires ha llovido muchísimo en lo que es las últimas zonas, más de 130 milímetros, inundaciones, un muerto, lamentablemente la persona que murió fallecida, que murió ahogada, perdón, en las calles de Morón, de Aedo, una situación muy, muy complicada, y lo que estamos viendo ahora es la llegada de un frente de tormenta a la ciudad de Bragado, otra vez que se ha reactivado esta zona de inestabilidad, de forma muy marcada, sobre todo lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y avanza a paso firme, lo que vamos a notar en los próximos minutos de Bragado es que se va a poner negro el cielo. Bueno, esa imagen, Sergio, es de hace un segundo nada más atrás, y ya se notaba, incluso las luces de la calle que se prenden con células fotoeléctricas, están encendidas, justamente. Bueno, justamente porque la tormenta tiene nubes muy, muy oscuras, que van avanzando sobre la zona, así que vamos a notar ráfagas de viento, y después de eso seguramente una cortina de agua muy, muy intensa. Hay que destacar que continúa el nivel de alerta naranja para todo lo que es el norte y centro de la provincia, esto abarca, por supuesto, a la ciudad de Bragado, y ahí justamente lo que estamos viendo en la imagen de radar es esta línea de tormentas muy compacta, que está atravesando casi todo el norte de la provincia, pasando por Saladillo, Bragado, 9 de Julio, Lincoln, y viene, digamos, caminando a paso firme, se mueve hacia el noreste, y al noreste del 9 de Julio, ¿quién está? Bragado. Así que justamente este cielo negro que vamos a notar ahora en instantes, este oscurecimiento del cielo y las lluvias fuertes, es producto de este paso de la línea de tormentas fuertes. Claro, porque para el lado del este vemos que hay más claridad, o sea que está viniendo desde el oeste, digamos. Desde el oeste. Este frente. Van a haber un frente de nubes muy, muy negras. ¿Y después la cortina de la... ¿Puede caer granizo? Mirá, lo estaba explicando puntualmente para Bragado, la chance es baja. Puede caer por ahí algún aniso chiquito, mezclado entre la lluvia y el viento. El río principal acá son los fuertes vientos y las intensas lluvias que van a volver a caer, que se suman a los casi 90 milímetros o un poco más, que han precipitado en las últimas 24 horas. Esto es lo que veníamos comentando cuando salí al aire con ustedes el viernes pasado, que se iba a dar entre el lunes y miércoles o jueves, cuatro días consecutivos de mal tiempo y de muchos momentos de lluvias y tormentas que podían ser fuertes. Así que hoy es el día más complicado, hoy también mañana lo va a ser, donde estamos notando los eventos más intensos de lluvias. Ya en el día de ayer había precipitado mucho, volviendo a lo que es algunos lugares de Lamba, casi en un 50 milímetros ayer y 130 en el día de hoy. O sea que vamos 180 milímetros en 24 horas y pueden caer entre 70 y 150 milímetros más en las próximas 24 horas. No hay sistema pluvial que aguante, digamos, más allá de que hace falta obras y todo lo demás, que ya sabemos, ¿no? Claro, pero no, no, no. No hay ciudad, digamos, que pueda resistir semejante caudal de agua, más si lo precipita en poco tiempo, como sucedió hoy temprano en el AMA, que resistió una persona, perdió la vida, lamentablemente, murió ahogada, una imagen que se ha viralizado, salió, digamos, de su casa, empezó a caminar, empezó a subir el nivel del agua y, bueno, lamentablemente ocurrió esta tragedia. Hay más problemas, hay evacuados. ¿Es el caso de la luz, Sergio, que apareció un cuerpo flotando? Ese cuerpo flotando, que había muchas imágenes y datos que se preguntaban si era real o no, después se fue chequeando la información y ese cuerpo flotando, lamentablemente, se confirmó que era un fallecido. Así que, una tragedia dentro de la inundación, de esta alerta naranja y de esta emergencia que atraviesa el norte de la provincia porque las tormentas van a seguir intensificándose. De hecho, hubo una mejora temporaria en la cual dejó de llover por un rato embragado y ahora, nuevamente, la tormenta está encima de la ciudad. Bueno, ¿hasta cuándo llueve embragado o en la zona? Bueno, hoy sigue la actividad de mal tiempo, tormentas intermitentes, algunas fuertes. Intenta mejorar, quizás un poco en la noche, pero va a seguir reactivándose todo el tiempo con tormentas, con lluvias, también mañana. Pero mañana y el jueves, principalmente, va a estar sobre el noreste de la provincia, el AMBA, ciudad de Buenos Aires. Ahí va a estar lo más complicado. Yo diría que lo que es Bragado, noroeste de la provincia, lo más intenso es hoy, también mañana. No habría que bajar, digamos, la guardia porque puede ser otro día de mucha precipitación. Y ya a partir del día jueves, sí, lo que queda es inestabilidad y lluvia remanente. Pero lo más severo es hoy y también mañana y ya después comienza a mejorar de manera gradual y paulatina. Ya hacia el fin de semana vamos a notar una mejora bastante marcada. No va a ser un ciclo despejado, pero por lo menos las lluvias se van a ir retirando de lo que es Bragado y la zona. Bueno, muchas gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo. Muy atento siempre. Abrazo. No, por favor, hasta luego.